El gran estado de deterioro y descuido en algunos casos de abandono en que se encuentran hoy las playas del litoral noreste pinero fueron evidentes para un equipo conformado por autoridades locales y directivos de empresas y entidades del territorio en una primera evaluación con vistas a la próxima etapa estival. Es necesario unir las fuerzas, transformar este escenario y que las playas estén listas para la inauguración del verano el día 2 de julio, expresó la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en el territorio, Zunilda García Garcés, quien conoció acerca de las acciones a desarrollar por los organismos responsables de Playa Bibijagua, El Gallego, Playa Paraíso y Punta de Piedra. La fabricación y colocación de sombrillas, mesas y bancos rústicos del mirador para los salvavidas, la rehabilitación de las entradas hoy afectadas por la vegetación y el deterioro de los caminos, la limpieza y chapea de las áreas de recreo, el embellecimiento de las distintas instalaciones, la disposición de kioscos para las ventas gastronómicas, son adiciones que deberán replicarse en cada playa si se desea revertir la actual imagen de estos espacios y ofrecer los mejores servicios al pueblo. La limpieza de las playas y las dunas es una actividad que cada año tiene un tratamiento especial y en esta ocasión se orientó la realización de jornadas productivas con jóvenes, estudiantes y trabajadores para la recogida del sargazo, el cual luego de la aprobación del SIDMA y un tratamiento especial se puede destinar para su uso en el sector agropecuario. Varios elementos resaltaron en esta primera evaluación que pretende garantizar el disfrute pleno de la etapa estival en la Isla de la Juventud, y no solo fue la buena articulación de las empresas y organismos pineros en estas tareas de choque, sino que fue evidente también la paralización de cada iniciativa, movimiento y trabajo cuando cierra el verano, el deterioro implacable que genera el abandono y la falta de interés en instalaciones como el restaurante y las habitaciones de playa Paraíso, para las cuales se destinaron altas sumas de dinero y que aún no cumplen su propósito. Las playas son de esas bondades propias de la insularidad que bien saben disfrutar los pineros aún cuando no cumplan sus expectativas. Se impone ya un pensamiento que traiga transformación no solo para dos o tres meses, porque como todos sabemos, Cuba es un eterno verano. María del Carmen, Compañón, Isla Visión.